Más de 14.000 personas formaron una comunidad en Facebook debido a su amor y las ganas de aprender sobre plantas y árboles hace 5 años. En marzo de 2015, Elia López creó su propio grupo y lo llamó Plantas y Árboles de Hermosillo. Las mujeres dentro de este grupo hablan de su proyecto más grande y conversan sobre este gusto en común. Yo buscaba a quien incluso vendiera, intercambiara plantas, no encontraba. Y cuando inicié el grupo, pues al principio se batalló un poco, pero ya después íbamos mirando que el donar plantas, el intercambiar, a la gente le gustó mucho. Las personas que integran esta comunidad se ven como familia entre ellas, pues han convivido más allá de las redes sociales. Rosa Urduño, una de las administradoras del grupo, tiene casi 4 años de haberse integrado a esta comunidad en línea gracias a su dedicación y compromiso por compartir sus conocimientos. Entré el grupo porque me apareció como sugerencia en Facebook. Entré y aprendí, ya después me quedé, iban saliendo cursos, iba tomando cursos para prepararme. Conforme el grupo crecía, crearon actividades como la Feria de las Plantas, que se realiza mes a mes desde el 2017, donde intercambian, donan o venden distintas especies. Pero este grupo también ha servido para ayudar a personas a salir de su depresión y cansancio de la vida. Hemos habido personas que, por ejemplo, han pasado problemas, pero con la motivación que tenemos en el grupo no nos dejan los compañeros. No que andamos tristes. No, 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 mira, mira, este, vamos a hacer una reunión, vamos a hacer, vamos a platicar, no nada más de planta, ya como que existe una amistad. En esta comunidad, todas las personas son bien recibidas, sean o no de Hermosillo. Ahora, a casi cinco años de su apertura, los objetivos se han conservado. Conocer, aprender, ayudar, convivir y crear lazos para crecer como familia. Consulta esta información en www.proyectopuente.com.mx en la sección Puente Verde y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!